Hoy escápate, yo necesito verte otra vez Tu cuerpo y tu movimiento, es que a mi me encanta tu piel Mami ven, escápate, hoy necesito verte otra vez Mami ven, escápate, yo necesito verte otra vez Mami ven, escápate, hoy necesito verte otra vez Mami ven, escápate, hoy necesito verte otra vez Mami ven, escápate, hoy necesito verte otra vez Que no, tus padres siempre a mi me dicen que no Que me aleje de ti porque yo soy mayor, pero no sabe que soy el dueño de tu amor No tomo ni fumo ni bebo y soy mejor, eres el desgraciado que te busco Él quiere que se casen aunque digas que no, pero él no sabe que nos vamos a fugar tu y yo Mami ven, escápate, hoy necesito verte otra vez 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 Mami ven y escápate, yo necesito verte otra vez